¿Qué es un crédito? Un crédito es un préstamo de dinero en el que la persona que recibe se comprometa a devolverlo en un plazo establecido de antemano, pagando intereses, seguros y costos de administración. Pedir un crédito implica un compromiso a largo plazo. Por lo tanto, pedir un crédito debe ser el resultado de una decisión racional y no de una decisión emocional. No debemos dejarnos guiar por las emociones a la hora de pedir un préstamo. Por eso sugerimos hacernos algunas preguntas para reflexionar. ¿Lo necesito ahora el dinero o puedo esperar a pagarlo con mi propio dinero? ¿Podré afrontar las cuotas en el largo plazo? ¿Qué otra cosa estaré sacrificando para poder pagar esas cuotas? En primer lugar, debes considerar con claridad la tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero, o sea, es el precio que vas a pagar por el préstamo que vas a pedir. Es importante saber que todas las instituciones financieras habilitadas para dar créditos están obligadas por el Banco Central a transmitir de forma clara cuál es la tasa de interés. Esta siempre está expresada en porcentaje y recuerda que cuanto más alta es la tasa de interés, más caro es el precio del préstamo. Además de la tasa de interés, hay que considerar los gastos adicionales. A veces, la tasa de interés puede ser más baja, pero al sumar los gastos adicionales, el préstamo resulta terminando más caro. Igualmente hay que tener en cuenta que si nos atrasamos, nos cobran una tasa de demora que suele ser mucho más alta que la tasa de interés. Por eso es muy importante que pensemos con detenimiento si vamos a poder afrontar las cuotas en tiempo y forma. Otro de los asuntos importantes que debemos decidir es en qué moneda vamos a endeudarnos. Sugerimos endeudarnos siempre en la moneda en la que recibimos nuestros ingresos. Endeudarse en moneda extranjera puede ser riesgoso por la volatilidad de su precio. Espero que les haya resultado interesante este video y nos vemos pronto para más tips de educación financiera.